Hola amigos, soy Alberto Herrera, el patrón, sí, 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 y se los dijimos, mis grandes amigos, mi familia de Lucha Libre Online y su servidor, les teníamos una sorpresa. Mañana 19 de marzo hago mi debut oficial como analista de la UFC. Agradecido con ESPN Knockout, ESPN, UFC, Lux, Red Locker Fighting por confiar en el talento de su amigo y servidor Alberto Herrera, el patrón. Mañana en la cartelera desde Londres, Inglaterra, Volcó contra Espinal y que también vamos a tener uno de nuestros paisanos representando a nuestra patria, Cazula Vargas, que ya ha hecho cosas espectaculares en el pasado y que lo va a volver a hacer. Amigos, los espero mañana, UFC en español, desde Londres, Inglaterra, marzo 19, Alberto Herrera, el patrón, nos invita, sí, 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 sí.